5, 4, 3 Amigas y amigos jaripeyeros Bueno pues está próxima la fecha Próximo fin de semana Es la llamada para que usted se acerque A South Bend, Indiana Donde se llevará a cabo un jaripeo Espectacular, lo escuchó usted bien Un jaripeo espectacular Porque además está ya la botanilla De Colima a punto de llegar A los Estados Unidos a cumplir Varios compromisos y uno de ellos Es precisamente en South Bend, Indiana Cristian, ¿cómo estás de los terribles? Muy bien, muy bien Aquí le damos la invitación a toda la gente De South Bend, Indiana Y llegan a Botanilla de Colima para que se arrimen Va montando el gigante de Houston Y le damos a venta yo creo La envidia para que sea un buen agarrón Bueno pues será un agarrón sensacional Hay que recordar que Botanilla de Colima Uno de los grandes jinetes Que tanto monta a grapa como también Pues monta en la cuestión De los fierros Y bueno pues vamos a ver que sucede El próximo sábado Así es Luis Este Pues recuerden que la cita es el próximo 18 de mayo En South Bend, Indiana El Rancho El Progreso Paisanos, toda la gente Jaripellera del estado de Michoacán Como es de Puruambiro, Guandacareo De todo ese lado para De Michoacán Los esperamos este próximo 18 Recuerden que va a ser Un jaripellazo 100% mexicano Y traemos la monta estelar Que es el Botanillas de Colima Monta exclusiva aquí Trabajando con el amigo Cristian Rancho Los Terribles Entonces recuerden que la cita Es el próximo 18 de mayo Allí en South Bend, Indiana Atención Guerrero Atención Michoacán Atención Guanajuato Y los generenses Listo ahí con el cocho Ya lo dijiste Luis Es un evento familiar Niños completamente gratis Aparte Estos son de los jaripeos Que da gusto Porque son jaripeos de lujo Vienen jinetes de primera Vienen toros de primera Y a la gente de South Bend Que conocemos directamente Ahí en los paisanos de Guerrero A la gente de Michoacán Gente de Guanajuato Gente de San Luis Hay mucha gente también Por ese lado de Puebla De Morelos A la gente de alrededores Lo que es a Fort Wayne, South Bend A la gente también ahí Yendo a Washington Les invitamos Va a ser este sábado Recuerden también Con la música De los compas del TR Que los conocen muy bien ahí Corridos, canciones Viene una bandonón Banda San Guillermo Son de Guanajuato Y Jalisco Los muchachos Para la gente que nos acompañe En Taborazo y Venado Va a ser un evento de lujo Niños gratis Baratito Bonito Es un jaripeo De los que da gusto Que la gente nos acompañe Y las chelitas Vienen a lo diez Un paisano Que también nos está echando la mano Ahí para la gente Guerrero paisano Invite a la gente ahí Pues sí Invitamos a toda la gente Que es cerca de ahí De Iguala De todos los alrededores Ahí por Teleruapan Por Teleruapan Arriba Todos Balsas Todo Que nos echen la mano Que nos acompañen A echar un buen jaripeo Y ese es el lujo Luisito Totalmente Totalmente El único error aquí Del amigo Ese es que le van a América Pero bueno Eso lo discutimos En otro lado Por lo pronto La invitación Sábado dieciocho No se lo pierda El South Bend Indiana Un buen jaripeo Vamos a tener la oportunidad De poder platicar Con el Botanilla Uno Un día antes Posiblemente Dos días antes Para poder subir nuevamente Una entrevista Que usted lo vea Que usted lo confirme Y que usted vaya La prebeta de boletos ¿Dónde hay que hablar? Están en los supermercados Hay un teléfono ahí El Capulina También la gente La conoce mucho Hay un teléfono ¿Tienes un teléfono? La Jeringa también La Jeringa El dueño de ahí De Rancho El Progreso Pero ahorita el teléfono Para mayores informes Ahorita aquí el amigo Cristian lo está sacando La área es 5, 4, 7 Mientras lo busca Nosotros le decimos Que de verdad Hay Mira Botanilla de Colima Solamente por temporadas Viene a los Estados Unidos El año pasado Cubrió algunas fechas Esta es una gira Esta es una gira Aproximadamente De un mes Mes y medio Y aquí lo importante Es que usted tendrá La oportunidad De ver a Botanilla de Colima Pocas ocasiones Se tiene a jinetes De esta calidad Para poder ver Cómo trabaja El profesionalismo De ellos Y yo creo que Bueno Si usted no va a probar Si es que Jaripeyero Seguramente que usted Estará ahí Para ver una buena monta Como la es Del Botanilla No y cuando digo Es un jaripeo de lujo Al compa Luis Es porque la verdad Es un espectáculo De lujo Y barato Yo creo que va a ser La primera vez Que va un verdadero jaripeo A Sao Benindiana Hablo de esta calidad Y que aparte Somos paisanos La verdad Nosotros somos de Pallá Cerca de Tierra Caliente Manejamos este espectáculo Tanto Cristian Alex tú conoces Muy bien Trabajando en jaripeo Yo personalmente Te invito a ti Que eres paisano Que le gusta el jaripeo El sábado 18 No te vas a arrepentir Porque vas a disfrutar De lo bueno ¿Quieres boletos de preventa? Es el 574-344-9009 Ahí el Capulina Lo conoce mucho Busca Capulina Tiene toda la información 574-344-9009 Y hay un supermercado Que también tiene La preventa Los boletos Gracias de corrupción Nos vemos el sábado 18 Bueno Estamos nosotros en contacto Un reporte más Por supuesto De su amigo Luis Dea Para la gente jaripeyera En la Unión Americana Y como se dice ¡Adiós! 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 ¡Adiós!